A ver, creo que tenemos intervenciones grandes, excelentes, muy motivantes, todas y con un grado de complejidad, absolutamente todas, planteando distintos puntos de vista y algunos de ellos con mucha complejidad, lo que nos permite aún abrir temas de discusión con nosotros, entre nosotros, digamos. Acá se planteó el tema de la nueva sociedad que se está creando, se está gestando, la forma en que esa nueva sociedad se está comunicando entre sí, se han planteado temas de que tenemos que empezar a mirar determinadas instituciones como la justicia, en realidad es el Poder Judicial, digamos, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo no es la idea del Poder Judicial que lo habíamos ligado a la justicia anteriormente? ¿Tiene nada que ver este Poder Judicial con la justicia? Absolutamente. Ahora, ¿por qué se dan esas situaciones? Me parece que el planteo este de que empecemos a pensar determinadas políticas, si son correctas o no, o determinadas actividades, digamos, como la marcha del 7, que también es como que, yo creo que necesitamos pensarla. Hay un tema que, ah, bueno, lo del Bagual, que son varias cosas, digamos, ¿cierto? Que creo que fue una intervención muy, muy importante, aparte del afecto de tanto a él como a Jorge, y a todo. Entonces, yo coincido totalmente con el tema de la clase media, digamos, y que nosotros muchas veces, como lo decíamos en los años anteriores, hemos predicado en la parroquia, digamos, ¿cierto? Entre nosotros. Y hoy se ve mucho eso en los textitos. O sea, a uno le llueven permanentemente textitos que son sólo para nosotros. A nadie que nos piensa como nosotros se los podría leer esos textos, con chistes, muy creativos, pero me parece que ahí tampoco hay una búsqueda de la posibilidad de buscar otros interlocutores, que inevitablemente nos van a llevar a reconocer algunos errores, falencias, déficits que hemos tenido. Creo que yo, como otros muchos compañeros, y el favor lo mencionaba, vivimos muy angustiosamente en el último mes de campaña, en esta relación tan compleja que se tuvo entre la elección o cómo llegó Scioli a ser el candidato y el sector que decía, el candidato es el proyecto, y uno que le decía, no, pero para ahí, el candidato es Scioli. Y hay esta cosa que yo creo que ya la mencioné porque la tengo metida políticamente, así de fondo, que es como vimos que muchos sectores de nuestro pueblo salieron con una guirome a pintar en los carteles, al menos yo lo vi en el subte, que decían, Macri, ladrón, Macri... O sea, ahí era la desesperación por poder participar en la campaña en estos últimos días, donde se veía que se podía ir toda la mierda, como en realidad, lamentablemente pasó. Una sola discusión, ¿no? Dicen, la caba es el libro del monstruo, que es el monstruo, pero no nos decían los carteles de afuera, que también en el muerto de los magistrales. A ver, cuando lo escuchaba a Guillermo, y muchas veces cuando pienso lo que estamos debatiendo como proyecto, a mí me viene, que seguimos discutiendo el peronismo, seguimos discutiendo bases económicas, políticas y sociales, que se gestaron durante toda esa etapa, y que todavía no han logrado destruirlas, que vuelven a la realidad transformada, fortalecida, con nuevas fundamentaciones, etc. Yo, la verdad, el tema concreto que quería comenzar hoy, que el otro día no sé muy básico, muy elementalmente, pero me parece que es bien importante, digamos, es, yo creo que la derrota, o sí, la derrota de la asunción de, bueno, nosotros partimos en los que ellos nos ganarán, tuvo algunos elementos que hoy podemos pensar, ¿no? ¿Cierto? El tema de la falta de dirigentes que no supimos construir o crear y que nos deja con esta situación donde la compañera Cristina, que, como dijo, indudablemente es indiscutible que es la conductora, porque aparte tiene el reconocimiento a los sectores populares, que es lo que hace a la viabilidad o posibilidad de la conducción. Pero sí me parece que nos deja con un liderazgo y todos, la casualidad del pueblo, para decirlo, que es lo que representa a la compañera, sin intermediaciones. Y eso es complicado. Los que venimos de historial peronista lo sufrimos gravemente durante muchos momentos y gran parte de la lucha política que se dio durante muchos años que era para ser capaces de ocupar ese lugar y ser los intermediarios. Ser delegado de Perón en aquella época, contaba Cus, que era un maravilloso. Me parece que Aurelio, que siempre lo plantea, si vino con este tema, plantea que nosotros no somos el centro de dispositivos. ¿Cierto? O sea, y esto es importantísimo, por lo menos para mí, supongo, para Aurelio también y para otros muchos compañeros, que el centro de dispositivos puede y debe hacer negociaciones que nosotros no debemos. O sea, es indudable que la compañera conductora puede abrir camino, es lo que decía yo el otro día, yo no sé si Randazzo es bueno o malo que ve, esa decisión es de Cristina. ¿Sí? Y probablemente desde el centro de los Estados Unidos sería mejor que viniera. Ahora chocan. Estoy absolutamente en contra o enfrento lo que ha hecho Randazzo y no sé bien lo que piensa, honestamente, ni siquiera, son los randazistas en ningún lugar como para hablar con ellos. ¿Por qué? Pero por lo poco que uno le conoce, tampoco, digamos. Entonces, me parece que es importantísimo eso que entendamos. No somos el centro de dispositivos que tenemos que abrir un marco de negociaciones. No, nosotros tenemos nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestros principios y tenemos que pelear desde ahí, así como hay otros que en este espacio lo pelean desde la derecha. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos dentro del espacio, pero el espacio tiene que ser obviamente muy grande. Entonces yo decía, uno de los problemas era la incapacidad de gestar nuevas de vigencia. Y el otro problema que sí es gravísimo y que también se mencionó es que no hemos sabido recuperar o mantener, depende de cómo analicemos, cómo venía la historia política, ese tejido político-social que caracterizó al peronismo y que amortiguaba absolutamente muchas de las ofensivas de la derecha durante nuestra historia. Y vuelvo a poner el ejemplo de poner otro día, cuando la unidad básica o el local político, digamos, llegaba alguien y decía, chile, clarita y cosas, no sé, bueno, la cosa, venía sentada y se discutía y en el asado de domingo se discutía y había una comunidad organizada alrededor de estos compañeros que movilizaban. Ahora, el militante, el militante, ese grupo de militantes políticos, sociales, que estaban en el territorio, que estaban en la comunidad, eran la representación del proyecto político que uno aspiraba a que llegara al gobierno. Se preocupaba por la salud del vecino, se preocupaba por el chiquito que no podía estudiar, se preocupaba por la viejita que estaba sola. ¿A dónde acudía uno cuando tenía problemas? En la teoría básica. ¿Sí? Y de ahí aparecen, obviamente, todas las derivaciones que después han sido brutalmente criticadas en relación a los punteros. Entonces, han tenido muchos de ellos, otros lo aprovecharon mal, son absolutamente criticados, pero muchos de ellos surgieron de que tenían un coche viejo y venían a, llevaban al chiquito al hospital a las 3 de la mañana y los que era optado en la unidad básica sabíamos los hospitales en la zona y teníamos amistad con el vicedirector o con el médico tal que nos guardaba con la cama y que atendía, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tours, bueno, todo eso, yo creo que ese tejido social y político, insisto, no sé si lo perdimos en esa etapa o se venía perdiendo, pero realmente 20, pero es un sostén de algo, esa reconstrucción del movimiento desde la reconstrucción de ese tejido social es una tarea que tenemos que realizar. Me parece que es muy importante, hay que esperar la elección, etcétera, etcétera, y estamos, como decía el otro día, caminando hacia el 19, ¿sí? Pero en ese camino tenemos que recuperar ese tramado, esa relación con la comunidad que nos dio vida desde 45 a ver adelante. Último punto que era el que más me interesaba. Ese tramado social, esa visión política, ese reconocimiento de quién era el actuado sujeto transformador de la política en nuestro país, que era más justicia y que era más justicia. para muchos de nosotros que accedimos a la política desde donde viniéramos, era la clase obrera y el pueblo, pero la clase obrera centralmente, ¿sí? Para los peronistas el movimiento lo organizaba con una vertebral, para los compañeros que venían de la izquierda, obviamente, que era quien llevaba en la mochila el cambio y quien el capitalismo había gestado como su... y quien lo llevaba destruir, digamos. Y ahí nos encontramos y finalmente coincidimos en la necesidad de reconocer en la clase obrera por sus condiciones de realizamiento, de que su interés era siempre unido con la nación, que no sé qué compañero lo dijo, creo que... que es así, absolutamente, o sea, todo aquello argentino cuyos intereses de vida están unidos con la nación, con la tierra, con nosotros, esos son compañeros, ¿no es cierto? Estos son tus hijos de puta los que buscan es acumular y sacar afuera y están con este complejo de... situación financiera o... que escribe también Guillermo. Yo creo que nosotros estamos viviendo ahora una eclosión brutal, despiadada por parte del macrismo de despidos y sanciones a situaciones que se dan en todo el país con despidos horrorosos, con familias que son lanzadas a la miseria. La verdad que uno se pone a pensar una familia que no tenga que darle a comer a los hijos realmente hay que ser canales con esto. Bueno, las sensaciones que nos... por más me pasa a mí, sobre todo, no estamos cerca de ellos. No es que le vamos a llevar bandera, no es que le vamos a llevar... Seguramente hay compañeros en situaciones locales que al ser la empresa que está cerrando que sí, aparte tiene muy conocimiento, pero sí me parece que es importante que nos acerquemos a estos compañeros que, insisto, probablemente en estas agrupaciones lo están haciendo de distintos lados, pero si no lo están haciendo que nos acerquemos, que estemos ahí. Nosotros tenemos... Si tú le dices... A ver, ¿cuál es la política sindical acá viene? ¿O qué adhiero? Sí, ¿y qué hacía el CTA? Obviamente, nosotros aquí pensaría el Hugo, eso, ninguna duda. Ahora, si la discusión avanza, tendría que reconocer que ahí hay mucho que discutir, que al sistema de CTA y al sistema de la CGT, que tenemos que cerrar a ver cuál es el modelo sindical que realmente queremos para nuestro país. ¿Sí? Insisto, ninguna duda, hoy se te hagan. Más, dice que le están pidiendo a los tres representantes de la CGT que hagan un emoticón contra maldito porque ya no se les puede traer nada. Entonces, obviamente que se te hagan, pero creo que nosotros tenemos que discutir, tenemos que acercarnos a los compañeros que están sufriendo, que están sufriendo, en algunos casos la más cruel de las explotaciones y ese es el mejor caso, porque hay compañeros que no tienen absolutamente nada que ver con el que ha sido desplazado y excluido el sistema y estamos llegando a niveles de exclusión que realmente no habíamos llegado de acá en la orienta. Me preocupa mucho y creo que tenemos que discutir la política sindical y creo que de ahí van a surgir los líderes sindicales de estas movilizaciones que van a reemplazar a estos traidores o los burócratas con los cuales venimos veniéndose tres años. Me corren. Mil gracias.